Oye, porque ustedes lo pidieron, volvemos con un reto, pero esta vez, como el nene, tuvo una situación y el reto pasado, que ustedes van a ver en pantalla ahora. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se acabó el tiempo. Ok, pues entonces este reto lo trajo la gente de La Mina Mexicana. Quiero que lo van a ver aquí abajo en la pantalla. Dale para las redes sociales de La Mina Mexicana. Dale seguir en cada una y aprovecha que los martes y miércoles son días de tacos a 99 centavos y juega los burritos de 8 pulgadas a 2 por 5, así que aprovecha. Ellos son los que auspician este reto, por el cual Yaciel va a tener otra oportunidad de ganar, pero esta vez no van a ser 100 dólares, esto es un poco más sencillo, lo voy a explicar ya mismo, pero va a competir por algo que él desea, que es un maletín de Mr. Beast. Así que yo lo único que le digo es, gracias a la gente de La Mina Mexicana, oye, esta gente está ubicado en la avenida Amalia Paoli, PR 866, Toa Baja, Puerto Rico. Aquí estás viendo el link, ¿qué puedes hacer? Si te gusta esta vuelta, que pronto la vamos a estar llevando a La Mina Mexicana, así que puedes ser partícipe de unos retos y las vueltas te aconsejo que sigan la página y sobre todo sígueme en mis redes sociales. Ahora yo voy a explicar cuál es el reto y cuáles son las reglas. Bueno, pues el reto de hoy es bien sencillo, a ver si Yaciel lo logré hacer, ¿cómo te sientes? Más o menos. Más o menos, perdiste la otra vez, pero te diría que había pregado muy bien y que iba a tener una oportunidad, obviamente por otro premio, tú estás loco por el maletín de Mr. Beast, esta es tu oportunidad de ganarlo. ¿Tú crees que con este reto lo ganes? Un poco. Pero vamos, tienes una idea más o menos de cómo hacerlo, yo lo voy a explicar rapidito. El reto consiste en que tenemos ocho tuercas, vamos a acomodarlo un poquito, obviamente digamos que esta está aquí, él la va a coger con una mano, la va a colocar y sucesivamente una encima de otra, estoy fuera de posición, hasta que lo logre y monte las ocho. Le voy a dar un minuto y medio, este juego es un juego que hay que hacerlo con calma, con paciencia, se puede hacer, yo lo hice en un minuto, pero como sé que él es más pequeño, le voy a dar un minuto y medio, así que creo que ya antes de irte a la regla, ¿verdad Yaciel? Sí. Está sencillo, ahora sí que entiendes, ¿cómo lo vas a tratar de hacer? Poner para este, pon este mano, lo voy a hacer así. Ok, ok, estás listo entonces, vuelvo y esto lo pongo aquí y ahora sí, vamos a darle el reto. Oye, vuelvo otra vez aquí con otro reto más, Yaciel, ¿estás listo? Sí. Sabes que los retos anteriores tuviste el problema que perdiste, pero esta vez estás a punto de competir lo más que tú deseas que es el maletín, así que dicho eso, estás preparado, con calma, tienes un minuto 30 en el reloj y este reto va a comenzar en 3, 2, 1, una oportunidad para Yaciel, para que pueda ganar el maletín, con calma, Yaciel, tienes tiempo de más, suavecito, hasta luego pinta bien, todavía te falta más de un minuto, calma, montala rápido, con la derechita ahí, sigue, tienes tiempo, todavía te falta un minuto. Ya, pues fuera eso. Sí, cogerla con la mano, eso. Ahí va bien, con calma. Suave con los movimientos de la mesa, papi, que tumbas tú misma de esto. Bien, con calma. Dale, con calma, tienes tiempo. Suave, suave. Muy bien, suave. Suave, que te metes que hay tiempo. Suave, suave, suave. Suave. ¿Lo hizo? Bien. ¿Lo hizo el tiempo de pararlo? Te faltaba más que... Como algunos veo, me emocioné. Pero faltaban como alrededor de algunos 13 segundos, pero ellos faltaban todavía. Así que lo hiciste. Por fin ganaste un reto. ¡Qué sueño! Y ahora, obviamente, este reto lo trajo la gente de la mina mexicana. Es premo que... No importa. Es premo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Maletín. ¿De quién? De Mr. Beast. Gracias, miña. Entonces... Gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias a mi mina mexicana por este reto. Que estuvo fácilísimo, pero en la primera no. ¿Que estuvo qué? Un poco fácil. Oye, seguro que sí. Gracias a la gente de la mina mexicana. Ahora, pues tengo que ir a conseguirle el reto. Digo, perdón. A conseguirle el premio. Porque el reto ya lo hizo. Por fin. Le dimos break, ya que es un niño pequeño. Por eso que está diciendo. A que practicara. Lo logró una vez y en tiempo. Así que le di la oportunidad y esta vez lo hizo. Así que vamos entonces por ese premio. Ten pendiente que van a seguir viendo más. Dale tu like. Suscríbete al canal. Y toca la campanita para que no te pierdas ningún video. Que duro. Correcto. Estamos de camino a Warman. Yaciel. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Ya por fin vas a tener maletín de Mr. Beast? Sí. Esto no ha sido fácil, pero por fin se lo va a ganar. Así que ya me lo quito de encima. Dime. Ahora voy a elegir mi maletín. ¿Cuál de todos? Ese. ¿El del medio? ¿Este? Sí. ¿Vamos a ir? Tienes tu maletín. Ahora tenemos que ir a apagarlo. Sí. ¿Algo que le quiere decir a la gente de la mina? Gracias por esto. Yo en la primera vez que vi esto me enloquecí. ¿Tú te crees que te ganaste un Oscar? Sí. Vamos allá. Me siento como si ganara una flaca de YouTube. Vamos a apagarlo. Ven. Pásalo. ¿Por aquí? Rápido. ¿Por aquí? ¿Lo tienes que sentarnos bien? ¿Oye? Perdón por el precio. Me ganó un G2. Ahí está, aprobado. ¿Aprobado? Dile que está nervioso. Ya, ya. ¿Ya es de quién? De mí. De mí. ¿Cómo se dice? Gracias. Ok, estamos ready. Yaciel, ya tienes el maletín, ¿ya estás contento? Sí. ¿Querés que te salga el dorado? Sí. Eso depende de mi valentía. ¿De tu qué? De mi valentía. ¿Y cuándo Mr. P dijo eso? Eso, si toca. Está lo loco. Mr. P nunca dijo que se lo por valentía. Si eso toca ahí. Me vuelvo loquísimo. Oye, estamos aquí en la mina mexicana con el dueño, Josian. Y obviamente él le tiene que decirle unas palabras, ¿verdad? Gracias, Josian, por este reto. Ya, ¿no? Que es formal. Josian, cuéntame, papi. ¿Cuáles son los especiales que vamos a tratar? Bueno, los especiales que tenemos ahora de martes y miércoles son los taquitos de 99 centavos. Los jueves tenemos el 2x5 de los burdos de 8 pulgadas. Puede ser para todos los pollos, igual que los taquitos. Esos son los especiales. Estás viéndolo aquí en pantalla. Esto es bien simple. Sigue la mina mexicana, dale para las redes sociales. Suscríbete a mi canal. ¿Y cómo es que dicen los otros? Dale like, suscríbete y toca la campana para que no te pierdas ningún video. Es tipo más youtuber que yo. Ya está. Seguiamos, gurillo. ¡Suscríbete y toca la campana para que no te pierdas ningún video!